Hola, ¿cómo te llamas? Paula ¿Paula? Sí ¿Qué haces por acá? Cuéntame He venido a comer pene ¿A comer pene? ¿Te gusta comer, verga? Claro ¿Sí? Sí ¿A todas? Sí, o sea, no todas las que he podido, ¿no? No, 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 me refiero a como a todas las chicas Ah, no, obvio, sí Mis queridos amigos, bienvenidos a mi canal Yo soy Poli, detrás de cámaras está el gran, el único, el incomparable Y el comepito fucking warning Y el día de hoy hemos salido a la calle Entrevistar a personas que probablemente, así como al fucking ronix Les guste comer un buen pito Ven, acompaña y disfruta de esta entrevista Que te enseñará el lado oscuro de las mujeres comiendo pito Let's go ¿Cómo estás? ¿Cómo te llamas? Yasmín ¿Yasmín? Yasmín, ¿qué vas a comprar? Una verguita ¿Una paleta? No, una verguita ¿Una verguita? Ajá ¿Cómo así? ¿Por qué hiciste comprar una verga? Ah, porque mi amiga me dijo, me animó Pero en general, ¿tú dirías que a ti te gustan las vergas? Claro ¿Del uno al diez cuánto? Diez ¿Y qué tipo de vergas te gustan? ¿O qué tipo de verga vas a comprar? ¿Una grande, negra, marrón? Una negrita ¿Una negra? Claro Para no olvidar a mi novio Chica, ¿qué tal? ¿Cómo te llamas? Melanie Melanie ¿Y tú? Alexandra ¿Y tú? Stephanie Excelente ¿Les gusta Bad Bunny? Obvio ¿Van ir al concierto? Sí Yo no hay plata Ah, no hay plata No hay plata Pero para comer verga si hay Sí, eso sí Eso nunca falta ¿Qué te comiste acá adentro? Un africano ¿Africano? Se llama Suena colosal En verdad, todos son colosales Pero este en particular Creo que se llama africano Porque está completamente bañado en chocolate Ah, en chocolate Sí Pero me imagino que también debe ser grande, ¿no? Como que... En verdad, todos son bastante grandes ¿Y quedaste satisfecha? En verdad, sí Es como prácticamente una cena ¿Sí? ¿Y qué te parece la idea esta de comerte un pene? Bueno, es novedoso Y de todas maneras se nota que es reencontra popular por la cola que hay, ¿no? Sí Sí, sí, sí ¿Y el sabor? ¿Qué tal estuvo? Es buenazo ¿Buenazo? Sí Sí No como en la vida real Ah, no Ese sabor es feo No, es normal ¿Sí? ¿También? ¿También te vacila? Sí ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo van? Todo bien ¿Todo bien? Sí, qué bueno ¿Cómo te llamas? Valentina Valentina, ¿y tú? Marcos Marcos Yo a ti Tú tienes saber Yo podría decir que tienes cara de que te gusta comer harto Entonces yo te recomendaría un... Quizás un africano ¿Un africano? Sí Te lo recomiendo yo ¿Sí? ¿En serio? Es que tienes algo en tu cara que dice Necesito el africano ¿Tu novio tiene verga negra? Claro Ah, su madre Qué fuerte, ¿ah? Dice que ese tipo de instrumentos son unos de los más dañinos, ¿no? Sí, la verdad que sí Porque ahorita estoy coja La verdad Ah, justo te vi ranguear, te vi ranguear Un poquito Hola, ¿cómo te llamas? Hola, Ibane Ibane Sí Qué lindo nombre, ¿ah? Sí, gracias Eres muy risueña, ¿no? Como que muy dulce Sí, claro, amigable ¿De dónde eres? A Venezuela De Venezuela, ¿qué parte? Maracaibo Oye, ¿te gusta comer verga? Claro ¿Sí? Sí ¿A todas? Sí, o sea, no todas las que he podido, ¿no? No, 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 me refiero como a todas las chicas, me imagino Ah, no, obvio, sí ¿Sí? La mayoría, sí ¿Y de cuándo en cuánto más o menos te comes una buena verga? No sé, dos veces por semana, tres ¿Dos veces por semana? Sí, obvio Dios mío Qué bien, ¿ah? Sí Sí, sí, sí ¿Sabes que justo nos estamos poniendo creativos acá con mi brother? Estamos pensando que de repente los hombres deberían tomar en cuenta esto de ponerle sabores a... Ahí, ¿no? A la onda, al muñeco Bueno, o sea, ¿ah? O sea, como que digamos, ponerle un poquito de su nutelita, ¿no? Su fresita ahí para darle... Bueno, hay gente que sí lo hace, ¿ah? ¿Sí? Sí Ah, ¿ustedes lo han hecho una vez? No, pero no te negaría de hacerlo, sí lo harías ¿Sí lo harías? Sí O sea, tú sí te parece como que un buen consejo, ¿no? Sí ¿Sí? Ah, está bien, perfecto ¿Qué le pondrías? Yo le pondría foch Foch Sí Ah, ok ¿Y tú? Como que mielcita de repente, ¿no? Mielcita, ¿no? Como que con mielcita pasa mejor Sí, probablemente Muy pocos creo que eligerían algo dulce, ¿no? Porque de repente un poco de, no sé, salsita con su pimienta Como... Guácala No, no pasa nada No, además lo quemas Aparte... Solo para tener en cuenta esto ¿Qué consejo le darías a mujeres que de pronto quedan igual de dañadas que tú A la hora de tener un encuentro con estos grandes martillos, con estos taladros colosales? Ah, no sé, puedes tomar su calmante, algo no sé ¿Su relajante? O pedir su segundo round, pues para terminar bien lisiadas Ah, perfecto, perfecto Hola, ¿cómo te llamas? Paula ¿Paula? Sí ¿Qué haces por acá? Cuéntame He venido a comer pene ¿A comer pene? Sí, acá a la puntita Ah, man, ya O sea, podríamos decir que te gusta el pene Sí, se podría decir O chochas también que hay aquí Ah, chochas, ¿qué es chocha? La chocha de Puerto Rico, como de Bad Bunny No lo has escuchado la canción, el apodo No, no, no Cuando dice, me gusta la chocha de Puerto Rico ¿Y a qué se refiere? Ah, que le gustan las chochas de Puerto Rico Específicamente ¿Qué es una chocha? Creo que es como lo que vendría a ser una vagina Ah, ¿una vagina? Ah, ¿también puedo comprar vaginas? Sí Ah, justo a mí me faltan Ah, bueno ¿Y prefieres, tienes alguna preferencia en cuanto a vergas? No lo sé, no creo La que venga Eres poco exigente, ¿no? Claro, podría ser Más que todo la higiene, obvio Aquí hay una frase que se dice Es buen pobre ¿Tú acoges lo que venga? Más o menos, sí Porque lo mejor no No vas a coger la peor Claro, sí Totalmente Totalmente de acuerdo Sí ¿Y en cuanto a sabores y ese tipo de cosas? Dulces Soy muy amante de dulces Ah, ok Tú le echas un poco, ¿no? Le espolvoreas, digamos, con algo dulce No diría espolvorear Porque eso se unta Lo que sería dulce Porque lo normal es manjar, qué sé yo Chocolate Chocolate ¿Tu sabor favorito con eso? Es el chocolate El chocolate Sí ¿Y alguna vez has comido una chocha? No, eso sí, nunca No, nunca Nunca ¿Y no te comerías una chocha? No lo sé, la verdad Pero dice que una vez que pruebas la chocha no hay marcha atrás No lo sé, no creo ¿Cómo crees? Porque he probado cigarro y no me gusta Bueno, yo te diré que me he comido varias chochas ¿Y cómo lo sientes? Y ahora soy adicto a la chocha Ah, bueno, es otro caso aparte Para nunca has comido una verga Y acá en lo que les han servido ¿Les han dado el chance de A la parte del escroto Ponerle algo? Ah, yo le puse Fos relleno ¿De qué? De fos Ah, ok ¿Le puedes rellenar los huevos? Puedes rellenarle los huevos, sí Man, ya Qué loco ¿Y tus huevos de qué estaban rellenos? En verdad yo lo pedí sin relleno ¿Huevos sin relleno? ¿Te gusta huevos flat? Flat, sí ¿Y por qué, ah? No sé, dije ya suficiente Porque aparte le pones toppings Y aparte le ponen una cosa que se llama chorreo Como que ya un poco Ah, pensé que iba a ser suficiente Con los huevos rellenos de mi pareja Pero no No, pero no Excelente Chicas, espero que hayan disfrutado Y que vengan de nuevo a probarse A comerse una buena... Una buena verga, ¿no? Sí, de verdad que sí Excelente Y probablemente sí Recomendable venir a comerse Una buena verga Una buena verga Sí, sí No, nada de malo, ¿no? Sí Perfecto Gracias, chicas Gracias Gracias a ti Chao ¿Las mujeres fantasean con esas cosas? Bueno, a mí no me pasó No sé, nada ¿Pero no fantasean, digamos, como que no se imaginan esas cosas al momento de intimar? Puede que sí, en algún momento creo que sí Entonces esto va a estar perfecto como para que tengan la verdadera Perdón, la falsa y luego la real, ¿no? La verdadera Es más, podrían tomarse una foto hoy día con la falsa Y luego con la verdadera Abrazando a la verdadera Excelente, chicas Que disfruten sus vergas Ya, muchas gracias 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 Tú, más o menos, ¿qué combinación harías de verga? Depende Creo que me gusta la Nutella Entonces le pondría Nutella Bastante Nutella Sí, bastante Nutella Me gustan las grajeas Me gustan las chips de chocolate Me encanta el chocolate Entonces le pondría un montón de esos toppings Y la parte del saco de las bolas Ya Del testículo Fácil crema pastelera Crema pastelera Sí, crema pastelera Para darle ahí así como Claro, una buena combinación Sí, buen advice Y eso también aplica para la vida real, ¿no? Claro, obvio Se puede aplicar Oye, mi amor Un poco de cana pastelera O chantilly Con fresa Claro Porque a veces como que te la meten en seco Y te dices Ah, qué es esta mierda Sí Sabe a... Sí, pues tienen que esforzarse un poco más también Sabe a escroto Qué asco Sí, sí, qué horrible Y a veces ni siquiera le han metido su buena pelada Claro, de hecho Qué buena vaina No, acá no te preocupes Que acá sí te la van a dar bien pelada Ok, gracias Perfecto Pepecito pulido Y sabor a chocolate Ya, así me gusta Entonces, fresh Puta, perfecto Tu lugar y dale Gracias Gracias Chao Esto fue todo por hoy mis queridos amigos No olviden siempre Dejarnos un comentario Suscribirse al canal Y sobre todo compartir este poderosísimo video Que llegó gracias al auspicio de unos Chocolates en forma de pene Será hasta una siguiente oportunidad No olvides Que yo soy Poli Que detrás de cámaras está el gran El único El incomparable Come pito Fucking Ronix Y que nosotros somos Poli Ronix Chao Qué interesante Si es un concepto súper nuevo en Lima ¿No? Nunca hay visto Sí Un lugar climático O sea, claro O sea, sí, sí En Lima sí venden vergas Y también chochas Pero digamos así Como que fácilmente comestibles No